Muchas veces, estamos tan aferrados a nuestros problemas, que necesitamos una herramienta que nos facilite la vida. Yo tengo la solución para ti. Un website perfecto para que encuentres todo lo que necesitas. Desde noticias, gobiernos celulares, bancos, enciclopedias y muchas cosas más. Deja las preocupaciones y no pierdas tu tiempo. Accesa a Wada.net, el medio más rápido para adquirir toda la información que buscas. Te aseguro que cuando lo visites, tu vida será como un sueño. A Wada.net, siempre pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia.